Muevete que me bajo eh Muevete perro mal perdida Que paso en tu nacimiento sufriiste caída Igual que tu pecho yo te dejo 10 heridas Tu madre todos los días va a llorar tu partida Te estas dando cuenta como yo te enseño Por qué este tarado si este lo que ha hecho lo preño Se quedo muy bajo para mi proyecto Lo siento Adam esto me quedo pequeño Esto te quedo pequeño A mí me quedó grande mis sueños Manos si quiero yo le pongo empeño Pero de ese pit yo no soy dueño Este chibolo solamente se humilla Me pides perdón pero de rodillas Loco, cuenta de buclillas Que te voy a zapatear con tus propias zapatillas Este tarro no me tira A la firme perra porque no sube las pilas ¿Qué quieres mis zapatillas? Te pongo como almero, yo te piso un catapila Se lo pones de pendejo por la pura Te estás dando cuenta de que no eres muy bello Te quedan muy grandes tus sueños Literalmente tú eres muy pequeño Para ellos Hoy tú quieres una catapila, yo quiero una droga Para ver si capas se empila Este pit yo solamente se retira Manos ten cuidado con lo que miras Tengo unas medidas más grandes que las otras Tú no porque eres un idiota Loco, hoy día tú eres como Europa Porque apestas a botas Apestadote a botas de la competi Yo lo pongo, esto es un agujero negro Yo te causo un espagueti Piensas que eres bueno, yo soy tuyo como el yeti Te estás dando cuenta y no se mueve Porque cada vez que ella avanza retrocede Yo tengo una medida diferente Cuarenta y siete, cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Última Yo no soy un conchetti Te voy a partir con un espagueti Voy a reventar tu cabeza hasta que por el lado Solo caigas confetti Este pombo no sabes cómo se lo explico Tú no eres dueño de ese circo Yo pues sí, yo no te critico Porque lo que digo en colectivo lo digo en micro ¡Tiempo! Lanza por los aplausos en los que no aplaudieron Dálense mi dos bola, jurado Tiene derecho a ver que en tres, dos, uno ¡Pasavergudo!